Bueno, estamos en el establecimiento de Santa Clara, de H.O.G.E. Formosa. Acá está nuestra primeriza bucanera. Está cumpliendo ahora dos años. Este es su primer tornerito. Hoy vinieron a comer acá cerca de casa porque la queríamos controlar, porque es muy chiquita. Y la verdad que le costó. Vimos que no podía, pujaba, pero no podía salir. Así que le ayudamos acá con un señor que está con nosotros, Walter. Le sacamos el ternero, lo manoseamos un poco, lo frotamos un poco para que empezara a respirar por sí solo. Hasta que ya se recuperaba y ahora ya está, ya lo está lamiendo. Y en cualquier momento se va a parar y ya va a empezar a, si Dios quiere, a mamar. Que es lo más importante. Este, un dato anecdótico. Mis hijos, mis hijos, los tres que están en Buenos Aires, viajaron ayer a las 5 de la tarde. Y ayer a la mañana temprano se levantaron con la ilusión que ya hubiera tenido. Porque esta vaquita, ella, ellos la vieron crecer y la ayudaron en la recría. Es muy mansita. No fue necesaria ponerle lazo, nada. Directamente se sacó el ternero. Sin ningún tipo de problema. Así que la quisieron ver y, bueno, se tenían que ir en octubre, bueno, y tuvo hoy a la mañana. Así que ahora estoy haciendo este video para enviárselo. Este, seguramente le van a poner un nombre. Es un machito, el que nació. Así que, bueno, contentos, contentos. El año pasado teníamos, tuvimos una primeriza también. Y tal vez no la controlábamos como debíamos controlarla y no parió bien. O sea, se nos pasó y el ternero murió. Así que esta vez dijimos, tenemos que estar atentos. Por eso los pusimos a comer acá. Pero bien, adiós, gracias, todo bien. Bueno, les mando un saludo muy grande. De Estableciente Santa Clara, Reachov, Formosa.